La bolsa española incrementa sus pérdidas al cierre. El IBEX 35 recorta hoy un 1,78% y pierde los 8.600 puntos. El resto de parques europeos también siguen esta tendencia negativa en donde destacan las pérdidas del 2% de Milán. Dentro del selectivo español, las ganancias las lidera ArcelorMittal con una subida del 1,06%. En el otro lado de la tabla, CaixaBank es el valor que más baja, un 6,48%, seguido de OHL y FCC con pérdidas por encima del 5,5%. De los grandes valores, el único que sube es Iberdrola, aunque de manera poco significativa, un 0,17%. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se mantiene estable en los 124 puntos básicos y en el mercado de divisas el euro se cambia por 1,08 dólares.